Buenos días, buenos días, amigos y seguidores de Riesmucho, mañana Marte, nota, presten atención, mañana Marte, quiero que este post de video se riegue en todas las páginas porque quiero que muchos servidores, principalmente de la capital, vean mañana este video y si no lo pueden ver mañana a las 7 de la noche, pues lo sigan viendo más para adelante. El tema se va a tratar de la cuaresma y la semana santa. ¿Qué servidor no debe de hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es la diferencia en Semana Santa en 21 División y en el Vudú? ¿Qué en el Vudú, mis hermanos, están acostumbrados a hacer por esa religión? ¿Qué nosotros en 21 División no estamos acostumbrados a hacer y lo estamos haciendo, brujo copión? Que se está dañando mucho las cosas por estar copiando lo que el otro hace. Principalmente los muchos brujos de la capital están haciendo disparatadas y estupideces. Entonces vamos a corregir, vamos a nutrirle a esas personas que vienen subiendo en la religión. ¿Qué se hace, qué se hacía en nuestros ancestros en 21 División, en cuaresma, principalmente la Semana Mayor? ¿Cuál es el significado del gagá dentro del Vudú? Porque si usted no sabe una cosa, no toque puerta para que no se azare, porque he visto muchos caballos a zararse por tocar puertas. Vamos a aprender. Mañana, martes primero, a las siete de la noche, por mi página de Instagram, Antua 1708, Elías Mucho, a las siete de la noche, Elías va a hablar sobre la Semana Mayor, la Semana Santa, ¿qué se hace, qué no se hace, qué se está haciendo, qué no se debe de hacer? Señores, bendiciones para todos y recuérdate, Elías Mucho. Te quise hasta mañana a las siete de la noche. Te espero. Vengo picante. Ya lo saben.